De acuerdo con una encuesta realizada por el Banco de México, analistas privados aumentaron en un 5.60% el pronóstico de inflación al cierre de este año y redujeron a 1.50% su estimación para el crecimiento económico. Los analistas consultados por Banxico bajaron a 20.24 pesos por dólar el cálculo para el tipo de cambio al cierre de este año, desde una estimación del 21.10 unidades por billete verde del sondeo anterior. Mientras las expectativas del crecimiento del PIB real para 2017 y 2018 permanecieron en niveles cercanos a los del mes anterior, si bien las medianas correspondientes se revisaron a la baja. La proporción de analistas que considera que el clima de negocios empeorará en los próximos seis meses disminuyó con respecto a la encuesta anterior, mientras que el porcentaje de especialistas que no está seguro sobre la coyuntura actual para invertir aumentó en relación a la encuesta anterior. Por lo contrario, la fracción que piensa que es un mal momento para invertir disminuyó con respecto al mes previo, pero continúa siendo la preponderante. Para El Economista Televisión, José Alberto García.